Por una buena serie en gira, los guerreros de Oaxaca se imponen en dos de tres partidos a los delfines de Ciudad del Carmen y con combinación de resultados, trepan a la quinta posición de la zona sur. En el primer juego de esta serie, el abridor venezolano Néstor Molina volvió a tener una salida de calidad, ya que en sus últimas aperturas ha lucido y con esta ya son cinco salidas en las que trabaja seis o más entradas, recibiendo tres o menos carreras. En esta ocasión, fueron dos las entradas en las que batalló el abridor bélico. En la tercera recibió una rayita y en la cuarta fueron dos las carreras en contra, siendo Jesús Rivera quien anotara la primera y remolcara otro par. La tribu se puso arriba en el marcador en la segunda entrada, con imparable remolcador de Giancarlo Angulo y para la apertura del quinto episodio, Rodríguez timbró la segunda con el rol de Isidro Piña y la del empate llegó con imparable productor de Falú. Fue hasta la parte alta del octavo capítulo, cuando los guerreros de Oaxaca consiguieron la del gane por conducto de Frank Díaz, llegando al plato con hit de Alex González, en la que por cierto, fuera carrera sucia. Cuatro por tres ganó el equipo del Houston Jiménez, siendo Molina el pitcher triunfador, con siete entradas completas y tres carreras en contra. El derrotado fue Adrián Garza con una entrada completa y una carrera sucia en contra. Fernando Nieve con un inning trabajado consiguió su salvamento 10 de la campaña. Para el día sábado, la serie se emparejó con otro partido de una carrera de diferencia y en el que esvicheó abridor, fue el que ahora payó para la novena de la verde antequera. Un Sergio Valenzuela muy diferente a sus últimas aperturas, trepó a la lomita y solo se mantuvo por espacio de una entrada y dos tercios, recibiendo dos carreras en la primera y dos más en la segunda entrada. La reacción visitante llegó por conducto de Falú, quien volvió a responder con corredor en posición de anotar y con doblete puso la primera para su equipo al abrir la tercera. En el cuarto acto, timbró Rodríguez la segunda para poner en ese momento el 4-2 y para el quinto rollo, los guerreros empataron la pizarra cuatro carreras. Frank Díaz y Brett Harper llegaron a tierra prometida para poner el juego parejo, el cual se fue del lado de los locales al cierre de la fatídica. Con Gilberto Mejía a 90 pies del plato, José Cobos vino con un disparo descontrolado para permitirle a Mejía anotar la del gane. 5 por 4 culminó el duelo a favor de los delfines de Ciudad del Carmen, siendo el pitcher ganador Eruviel González con un episodio completo sin recibir daño. José Cobos cargó con el descalabro tras un tercio de trabajo en el que el rival le hizo una rayita. El brasileño Thiago La Silva consiguió su rescate 14 del año con los últimos tres outs de labor. Ya para el domingo, la tropa que dirige el Houston Jiménez se quedó con el compromiso en otra buena salida de Rudy Acosta, que a su regreso parece estar recobrando la zona. Una vez más fueron cinco episodios de trabajo para el abridor bélico, una sola carrera en contra, la única que hicieran los de la isla en este tercer duelo. A la ofensiva lució el joven Alejandro Ortiz. El primero en el orden de la tribu conectó su tercer cuadrangular de la temporada y ayudó a su novena a conseguir la victoria cinco carreras por uno. Con el resultado, Acosta se acudicó su primer ganado de la temporada y Fernando Nieve sacó las papas del fuego en la novena entrada para llegar a 11 rescates en este 2016. Guerrero de Oaxaca llega a 20 triunfos en la temporada y con 30 derrotas se coloca en la quinta posición, cinco juegos por debajo de su próximo rival, los Piratas de Campeche, que desde este lunes recibirán a la tribu en el Nelson Barrera Romellón en serie de vital importancia, ya que aún con el pésimo arranque, el equipo oaxaqueño podría terminar poniéndose en zona de juego de eliminación directa contra los Piratas al finalizar la primera vuelta de esta campaña de la Liga Mexicana de Béisbol, la cual estará de fiesta este fin de semana, por lo que desde este lunes todas las series arrancaron. Y por vos, para MBM Deportes, Pablo Vázquez.